Parte 3. Primeras funciones y solución del caso más sencillo. Esta es la tercera parte del vídeo de la práctica 1 y principio de la práctica 2. Partimos del proyecto final de la parte anterior, donde en nuestra escena hay una única piedra pequeña próxima a un agente que tiene un comportamiento mínimo. La meta también está cerca. Utilizamos también la guía de programación y el guión de la práctica 2. Caso trivial. Recoger una única piedra. Vamos a guiarnos por los eventos que recibe nuestro agente para realizar la secuencia de acciones que le permita llevar la piedra a la meta. Gracias a que la piedra está cerca del agente, a menos de 6 unidades, el agente la verá. Ese es el rango de percepción del entorno de nuestro agente, digamos su campo visual. Según vemos en la guía de programación, sección Gestores de eventos, el agente percibe los objetos que entran en su campo visual a través del evento On Enter Sensing Area y los que salen de su vista con On Exit Sensing Area. También hay una lista que se puede consultar con los objetos que están a la vista en un momento dado. Sensible Objects. Lo que haremos para comenzar a mover a nuestro agente es reaccionar cuando veamos una piedra pequeña. Para ello vamos a definir el gestor de eventos On Enter Sensing Area. Abrimos el fichero de comportamiento del agente, Test Subrayado Agent en mi caso, haciendo doble clic sobre él en la ventana de proyecto. Se abre en Monodevelop. Vamos a copiar la cabecera de esa función desde la guía de programación, pero debemos sustituir la palabra reservada Virtual por Override. De esta forma, creamos nuestra propia implementación de este método virtual definido en la clase base ISSR Agent. Nos fijamos en el guión de la práctica 2 para copiar el código completo adicional que necesitamos para el cuerpo de la función. Control más C en el guión y Control más V sobre Monodevelop. El argumento de la función es el objeto que ha entrado en el campo visual, de clase ISSR Object. En el código comprobamos si es de tipo piedra pequeña, Small Stone. Y en caso afirmativo se escribe un mensaje por consola con el nombre del agente, obtenido del objeto Myself. Luego se llama la acción de agarrar un objeto. Esta acción la puede llamar un agente siempre que el objeto esté a su vista. Y el resultado es que el agente va hacia el objeto y lo agarra cuando llega. La guía de programación documenta todos los servicios de la clase ISSR Object en servicios de información de objetos. También documenta las acciones que puede realizar un agente en servicios de acción. Podemos saber cuando el agente ha agarrado con éxito un objeto si definimos la función de ese evento concreto que es OnGripSuccess. El sistema la llamará. Esto es lo que nos propone el guión. Copiamos el código que define un gestor para el evento este, éxito al agarrar objeto. Control-C del guión y Control-V en el código del agente. Para entregar la piedra en la meta solo tenemos que ir, movernos hacia la meta con la piedra agarrada. La acción de ir a un lugar se pide con AC Go To Location. Y la posición de la meta es conocida para los agentes, aunque no la vean. La da el servicio de información y My Goal Location. Más en la guía de programación, sección Servicios de información. Salvo el fichero y vuelvo a Unity. El programa debe compilar sin errores. Si lanzo el juego, puedo comprobar si este comportamiento tan sencillo funciona. El agente debe recibir según comienza eventos de todos los objetos que ve. Al recibir el de la piedra pequeña, inmediatamente debe ir hacia la piedra y cogerla. Sin esperar, debe salir hacia la meta y entregarla en ella. Podemos ver en la consola los mensajes que salen para comprobar que sucede lo que es esto. Eso es todo. Continúa en el guión de la práctica 2.